¡Suscríbete! Está bien, arrancó bien, arrancó bien igual Pero me mata porque va todo durito Me muero Muy bien Muy bien ¡Adiós, amigo! ¡Uy! ¡Como un latinólogo antes de subir de calor, eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué cagada que no se ve nada en el video, boludo! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a hacer pis encima, te juro! ¡No, la de cabezón! ¡Oh! Igual acá hay muchos videos, boludo Andando a la variedad, no es la Josefra Yo te digo que se anda en roller, loco, ah! ¡Viste, ahora está con mi lado! Muy bien, gordo, muy bien ¿Puedes querer que te patine más, boludo? ¿Te lo operaste? ¿Te lo patine más? Me estoy mojando, ya te creo Si vas a patinar más, tirá algo ¿Estás filmando? Sí Pará, pará Está media mierda Es que si te vas muy lejos, no te agarro la cámara El 4 a 1 de hoy Filmadísimo ¿Querés que es patine más, boludo? No, mi amor, no, no, no Estamos bien así, estamos bien Ya fue a apagar el pum, me está parando a los ojos ¿Por qué? Un lugar grande Un lugar grande ¡Gracias!